La Policía Nacional y la Guardia Civil investigan seis denuncias de mujeres que reportan haber sentido un pinchazo en espacios de ocio, en Xativa y en la Valle de Uxó. Y la Consellería de Sanidad ya prepara un protocolo específico de actuación ante posibles casos de sumisión química. Ayer no había ningún registro de denuncia en la Guardia Civil o en Policía Nacional. En estos momentos tenemos en las últimas 24 horas en la provincia de Castellón tres denuncias en la Guardia Civil. Hemos visto recientemente en prensa que había habido algún caso en la Valle de Uxó que se ha materializado en unas denuncias presentadas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha realizado un llamamiento a todos los actores que participan en el entorno del ocio nocturno para que intenten limitar y vigilar al máximo, que no se produzca ningún tipo de pinchazo. En este sentido, el Gobierno y la Generalitat implantarán un plan de acción para que los profesionales del ocio nocturno extremen medidas ante las agresiones sexuales.